Con aplausos, abrazos y acompañados por la hermana Norma Pimentel, continúan siendo recibidos en Brownsville, Texas, los migrantes que pasaron casi dos años viviendo en el campamento de Matamoros, México, bajo el programa Protocolo de Protección de Migrantes, mientras avanzaban sus peticiones de asilo. Todos están muy felices. La verdad, solo tengo alegría, alegría, le doy gracias a Dios, gracias a Dios y a mis padres, primeramente. Dios, siempre, lo que todo. Gracias a Dios. Diga, ¿cómo se siente? Muy feliz. Que Dios me le bendiga mucho. Similares reacciones se registran entre los migrantes cuando salen del campamento y caminan por el puente internacional. Esto es una nueva vida. Al poner el pie en territorio americano es cero y comienzo mi vida nuevamente. Me siento feliz. De dura travesía, larga travesía, dura travesía, muy dura. Líderes religiosos en Matamoros dicen que ya se empezó el retiro de las carpas que dejan los migrantes. Así es, porque creemos que el campamento no es un lugar adecuado para que estén los migrantes. La emoción también invade a voluntarios estadounidenses que han brindado ayuda humanitaria en el campamento. Es muy bueno ver a esta gente cruzar finalmente. Realmente no tengo palabras, dijo Brandon Tucker. Activistas y grupos humanitarios planean continuar la tarea en los próximos días hasta que se cierre el campamento. Pedro, nos acompañas ahora desde Brownsville, aquí en el estado de Texas. Los inmigrantes siguen llegando, las personas siguen cruzando. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, el gobierno parece que se está viendo en aprietos, ¿no? Para poder acomodar a todas estas personas que llegan a la frontera. Correcto, estamos en la terminal de autobuses en Brownsville, justamente donde están llegando estas familias que están cruzando el campamento. Y aquí a cada hora llegan camionetas, vans de la patrulla fronteriza a dejar familias que han cruzado en los últimos días. Como puedes notar, la operación es bastante amplia solamente en este terminal de autobuses. Pero esta imagen se está repitiendo en McAllen y en otras ciudades de la frontera, donde se está llevando a cabo ese mismo tipo de operaciones. Además, como tú lo habías dicho, definitivamente el gobierno comienza poco a poco a reconocer la realidad. De hecho, los sectores locales de la patrulla fronteriza están comenzando a publicar fotos de las detenciones masivas que están realizando cada noche. Y son grupos de más de 100, de 200 personas, mayormente compuestos por familias y por niños solos. Significa que definitivamente estamos recuperando o repitiendo las imágenes que hemos visto aquí en la frontera en los últimos años. Específicamente en el 2014, 2017, donde se hablaba de miles de personas cruzando todos los días la frontera. Al parecer, hemos regresado a esa situación. Y hablando de lo que había pasado y de lo que ocurrió en años anteriores, quiero que me cuentes un poco sobre lo que está ocurriendo en la población de Del Río, justo aquí en la frontera del estado de Texas con México, donde el gobierno estaría preparando de nuevo carpas para poder albergar a inmigrantes. Así es, ya se ha anunciado que se estará instalando una nueva carpa entre las poblaciones de Eagle Pass y del río Texas. Esa es una zona que ha visto un amplio cruce de familias en los últimos días. Y las autoridades locales han dicho que simplemente no tienen capacidad para recibir a tantas familias. Regreso contigo. Regreso contigo.